¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No. No. No, no. Porque hay uno. No, no. Pues ha. No. Todo. Deja a nada. Deja a Bridge. Segura. Ten. No. 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 ¿y cómo derrón? ¿qué es la cor呀? ¿y puedo derrón ¿qué es la cor Nota? formingeta a proteína ¿Noワ Penéfono? ¿ella cor Sólo Yo Cali ¿e qué estás haciendo? si, no habla de La Sacada Eh, la duda es el que tiene la coramen del grupo que esto sea obvio ¿Cuál es la coragem? ¿Cómo vas Dar a ее and Call US? ¿Quién ha tenido el pecho? ¿Ahá? ¿cómo es que tiene el pecho? ¿Cuál es el pecho? ¿Cuál es el pecho? ¡Es el pecho! ¿Que más cabrones teplanen? ¿Cuáles están ambidos? ¡Ese es ese pecho! ¡Eso miedo al pecho! ¿Está muerto a la catarrhea? ¡Tu pecho a la catarrhea! ¿Vimos a tomar el pecho? ¿Qué? Sí, nosück! Me lo escribí ¿Qué, qué preparador del saldo? Cómo lo que apoyes aquí while bajes aquí ¿Qué? Ya, ya es la charronía, nos vemos en el. ¿Qué, no? No, 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 no. ¿Qué, no está el saldo? ¿Qué? Ah, 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 ah. ¿Qué, no, ah, 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 ah ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!